El sol apenas comenzaba a salir y el cielo tenía un hermoso tono naranja y rosa. El jardín estaba lleno de la dulce fragancia de las flores y el canto de los pájaros. Mientras viajaban por el jardín, primero se encontraron con un árbol lleno de jugosas manzanas. Lulu y Greg dieron un gran mordisco a uno cada uno, saboreando el sabor dulce y crujiente. Luego se toparon con una vid cubierta de uvas gordas y jugosas. Engulleron tantos como pudieron llevar, los jugos dulces le escurrían por la barbilla. A continuación, encontraron un campo de fresas maduras, cuyo color rojo intenso contrastaba con las hojas verdes. Eran tan deliciosos y dulces que Lulu y Greg no podían tener suficiente. Luego encontraron un árbol cargado de cerezas maduras y recogieron tantas como pudieron, sus pequeñas manos llenas de dulces. Mientras continuaban con su aventura, se encontraron con un arbusto lleno de jugosos arándanos. Se metieron unos cuantos en la boca, el sabor agrio hizo bailar a sus papilas gustativas. Luego, encontraron un árbol grande y frondoso lleno de peras maduras. Las peras estaban crujientes y dulces y Lulu y Greg las devoraron, los dulces jugos les corrían por la barbilla. Más adelante en su viaje, encontraron un limonero lleno de limones amarillos y regordetes. Los limones estaban ácidos y picantes y Lulu y Greg dieron un gran mordisco, el sabor agrio les hizo llorar. Luego encontraron un tilo, lleno de pequeñas limas verdes. Las limas estaban ácidas y sabrosas, y Lulu y Greg se turnaron para morderlas, frunciendo la boca con cada jugoso apretón. Finalmente, después de un día largo y lleno de diversión, Lulu y Greg regresaron a su hogar en el jardín. Habían encontrado diez tipos diferentes de frutas y lo habían pasado muy bien juntos. Se acostaron esa noche, cansados pero felices y soñaron con todas las emocionantes aventuras que tendrían en el futuro. Y así, la historia de Lulu la mariquita y Greg el saltamontes termina, pero sus aventuras continuarán para siempre en sus sueños. El fin.